El arrastre monumental de Adrián Gallardo El penalti, el remate Y yo me imagino que el sistema lo habrá ido poco a poco interiorizando El centro de Bello, el segundo palo, se pasea, no encuentra el remate Marcelo lanza el recorte, sale idoso del envite, consigue redimirse de la marca Se mete hasta dentro, se mete hasta la cocina El balón atrás para Javi Rodríguez, menos mal, lo lleva a conectar La va a sacar Juan Gómez Azurda, viene Manuel Caballero, la pelota, punto de penalti El remate que no llega, le va a pegar Sergio Jiménez La va a poner marcando la jugada, cierra pelota, primer palo El balón suelto, casi sobre la línea, la ha sacado Juan Gíder Moral Bello tiene carril por delante, se la puede hacer Álvaro Ramírez mete el centro, el punto de penalti El balón para Adrián Gallardo, se revuelve, la descala medelula El disparo de Adrián Gallardo Pocando de cabeza para Adrián Gallardo Adrián Gallardo de primera para Jorge Herrero Ahora cargando con iniciativa el Jerez, la apertura para Antonio Bello El centro de Bello, primer palo, el remate de Adrián Gallardo Arriba El centro de fiel, se arrope pelota en los confines ya del área del arco Buena maniobra de Antonio Bello, se mete por dentro El centro de fiel para Adrián Gallardo, le podía haber pegado Finalmente optó por el paso Adrián Gallardo Fue lo último de esta primera mitad porque tiene tiempo para más La cuelga con la pierna derecha, el remate arriba de Juan Gómez De las bandas del Jerez, espera que se viene Bello Bello para Casares, 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 Casares Dentro del área, a pura línea de fondo Viene Casares, balón atrás, fuera Ojo la contra, es un 4 para 4 Ataca el Jerez Deportivo, la saca a la derecha Bello para Casares, se mide Casares con Ocaña Viene Casares por fuera, por dentro, por fuera Gana línea de fondo, se desliza Ocaña Sigue Casares, balón atrás, viene Bello arriba No se posicionó perfectamente bien y el balón se le fue a la nube Viene Adeladi, Adeladi, Adeladi por dentro Acaida Adeladi, Calu, reclamo en penal Tirolo con C de Verdugo Dorado Hoy no tenemos el VAR para ver la repetición Y ojo al córner, Antonio Bello, primer palo Iván López, sobre la línea el balón Ramírez El remate de Rodri la va a sacar El gol está cerca, Antonio Bello, primer palo Despeja de nuevo Nico Canavesio No se puede dar la contra del arco No, muy pide Javi Casares Viene Javi Casares, está enchufado Apertura a la derecha para Rodri Se viene el 14 del Jerez Deportivo Al centro con la izquierda, el remate de Gallardo ¡Qué paradón! Le va a pegar con la izquierda Marcelo no amaga Viene Marcelo, la dejadita para Adeladi Adeladi punto de penalti El cuero para Adrián Gallardo Un bosque de piernas del arco El remate de Bello arriba El chaval único que hace es adelantarse más Al final le va a pegar a Antonio Bello La pone Antonio Bello Segundo para el remate Se marcha afuera de Javi Tamayo Por ese costado Jesús Ocaña la mete finalmente dentro del área Para Manuel Caballero Que se sacó el disparo Cambio de orientación a la derecha Para Adeladi La anestesia le echa cloroforma esa pelota La mete por dentro para Antonio Bello Antonio Bello que recorta Y va a pegar Bello ¡Fuera! Bueno, el que lo tiene que hacer bien Es el Jerez Deportivo Si viene Javi Tamayo Peleándose el cobre con Jesús Ocaña Arranca galopa El cobre de Guada Viene Javi Tamayo Javi Tamayo Recorta Javi Tamayo Mete el centro con la izquierda Bien Javi Tamayo Ha caído a Adeladi Reclama un penalti No lo señala El cuero para Marcelo Le pega Marcelo ¡Fuera! Pegar con la derecha Viene el centro Segundo para el Rido Marcelo Se viene Marcelo Marcelo sejando la pelota a la derecha Continúa el ataque Es infinito El del Jerez Deportivo La pone de nuevo Javi Casares Corta Ocaña El cuero para Adeladi ¡Fuera! Rodri directamente para Adrián Gallardo Adrián Gallardo Juega Adrián Gallardo La pica para Adeladi ¡Viene Adeladi! ¡Se pasea de la línea de gol! El Jerez Deportivo Algo que parece ya bastante improbable Final, 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 final Final del partido Empate a cero Entre el Jerez Deportivo y el Arcos Un empate que deja una sensación Algo agridulce Que deja Comprios S Bra attractçi Un empate que Regul appmb pissed Anwendale El Jerez Deportivo I-Dude A некотор E-Le Jerez Deportivo I-He Presistics Legislacr во I-He Adeladi Es Atelbli